Bueno, mi nombre es Carlos Carrara, soy el técnico de Central, me dicen Carosa. Bueno, ¿qué le pareció este encuentro? Fue bastante disputado y difícil el partido, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil, me parece que el resultado quizás, a lo mejor terminamos un poco amontonado o pidiendo la hora, pero no pudimos invocar las situaciones de gol que tuvimos y terminamos 1-0, por eso te digo, pero si hubiésemos metido las situaciones de gol que tuvimos, me parece que tuvimos unas cuantas situaciones. ¿Cómo plantearon este partido sabiendo que Estudiantes tiene un gran equipo y Estudiantes cuando juega, si bien no juegan en su cancha, como que tienen otra impresión con el tema de la camiseta? ¿Cómo defienden el resultado hasta el último momento? Sabemos que de por sí Estudiantes es un equipo luchador, más allá de la calidad de jugadores, que no se entrega hasta la última pelota, eso uno ya lo tiene hasta casi incorporado, porque uno le conoce la mística que tiene el club, ¿no? Pero a nosotros a pesar que debutaron unos cuantos chicos sub-15, 4 y algunos jugadores que tienen que jugar en primera hoy no pudieron jugar, me voy bastante contento con el resultado. Bueno, ¿ahora cuál sería el rival que les toca? Ahora Independencia, sí, otro rival duro desde ya, por supuesto, bastante duro sabemos los dos, hemos terminado bastante parejos en la tabla y creo que los dos queremos ganar obviamente la Copa de Plata. ¿Cómo lo vieron los chicos esto? ¿Cómo se tomaron el compromiso? Bueno, que clasificaron Copa de Oro y Copa de Plata, ¿cómo fue que les afectó? Porque de alguna manera, viste, afecta. Sí, sí, lógicamente, todos peleamos, queríamos ganar la Copa de Oro, que es el gran incentivo, y tuvimos un bache por ahí, ¿no? Pero de pronto hay que volver a recalar las pilas, uno tiene que defender la camiseta, la camiseta, la institución, es parte de un equipo, entonces hay que hacer mucho hincapié en la parte grupal, y bueno, haber ganado hoy, haber llegado a la final a la Copa de Plata, y sabiendo que el ganador de la Copa de Plata se juega a la Copa Campeonato, o algo así con el ganador de la Copa de Oro, no es un tema menor para nosotros, y la motivación importante también está ahí. Está bueno eso, que bueno, si bien se paran los cuatro primeros Copa de Oro, cuatro segundos a Copa de Plata, si bien el primero por la Copa de Plata de Oro pierde, es como que te queda sin nada. Y puede pasar, y son situaciones por ahí de la organización del campeonato, pero en el fútbol se gana y se pierde, a veces el mejor equipo no quiere decir que salió primero una vez en todo el campeonato, y después le tocó un mal día y te toca quedar afuera. ¿Cómo ves el apoyo de los padres hacia los jugadores? Oh, qué pregunta. Apoyo importante con egoísmo. Por lo general, se da muchas situaciones que el padre, la madre, que juegue el chico, y la iniciativa que juegue, y cuando no juega, muchas veces suelen venir los problemas. Creo que el problema grande a veces se da en la contención familiar, donde al jugador cada vez más difícil se le está haciendo ser suplente, o no ser partícipe de un partido en la lista. Y yo creo que en eso muchas veces ayuda a la casa, a que el chico siga practicando, que no abandone al club, porque si no, tienen que jugar once nada más, y los clubes, los técnicos, ¿cómo haríamos si no? Claro, se complica el momento de que tenés muchos jugadores, y bueno, no siempre por ahí se da la oportunidad de que puedan jugar. Y es cierto, el tema por ahí de los padres es la base fundamental para el crecimiento de la carrera del jugador. Por eso te digo, a veces se está poniendo difícil en cualquier categoría, y pareciera que hasta en primera división ser suplente, que pareciera que fuera una deshonra. Y no es una deshonra, a veces los técnicos tenemos que dirigir y a veces tenemos que anotar, o poner once, no podemos poner dos o dieciséis. Y bueno, el banco no es fácil, ninguno quiere ir al banco, y uno a veces tiene que hacer mucho hincapié en que, por eso te digo, mucha docencia, hincapié en que somos un equipo y que estamos todos detrás del mismo objetivo, y a veces no se entiende. Bueno señor, muchísimas gracias, muy sabias las palabras, deseamos la mejor de la suerte en la final ahora, y bueno, que gane el mejor, es así. Sí, obviamente que todos queremos ganar, pero es fulgo, así que bueno, te agradezco por la nota y felicitaciones, y que hayas disfrutado del curso de arbitraje de hockey hoy. La verdad que te deja mucho aprendizaje y está bueno por ahí, porque bueno, entre todo el hockey y el fútbol son parecidas las reglas, entonces uno disfruta eso. Hay muchas situaciones que son bastante parecidas, ¿no? Y bueno, la verdad que te felicito por haberme hecho la nota y te agradezco. Muchísimas gracias a usted. Adiós. Hola, soy Ignacio Fernández. Bueno Ignacio, contento por el resultado frente a estudiantes. Sí, lo que venimos a buscar, partió complicado, sabíamos que era un rival duro, y ya lo habíamos enfrentado y habíamos sido duro. ¿Cómo fueron planeando el entrenamiento de esta semana sabiendo el rival que tenían hoy? No, no, ya metidos en el partido porque sabíamos que era un partido duro, como te dije, y vinimos a ganar. ¿Cómo fue, buena noche, cómo vivieron la previa al enfrentarse al partido? O sea, ¿cómo se mentalizaron, cómo se enfocaron, cómo hicieron para no por ahí prenderse al público, por ahí viste que es medio complicado? No, o sea, somos de perfil bajo, aparte somos, los chicos son tranquilos, aparte jugaron chicos de categoría baja, de sub-15, y le dijimos que estén tranquilos, pero bien. Bueno, ahora les espera otro rival local de acá, de Independencia. Vamos, 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 me están las manos. Gracias. ¿Alguna jugada puntuales que hacer hincapié hoy? Tuvimos cuatro claras en el primer tiempo, pero no las pudimos invocar, pero no pudimos tampoco hacer el juego nuestro. ¿Qué cree que fallaron por ahí en algunas ocasiones? No invocar, porque tuvimos claras en el primer tiempo y no las pudimos invocar. Bueno, ¿quieres dedicarle el triunfo a alguien? A mi mamá. ¿Cómo se llama la mami? Romina. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y bueno, y nos veremos en la próxima fecha. Muchas gracias, gracias a ustedes.